pero bueno, para que sepan ahora vamos a integrar todos los sistemas normalmente como saben se utilizaba un sistema en Guatemala un sistema en Salvador y luego se utilizaba el sistema de Honduras, en Guatemala y Salvador era el mismo y en en Guatemala perdón, en Honduras se utilizaba uno distinto y en Guatemala y Salvador era otro entonces ahorita lo que hicimos fue centralizarlo para que todo se utilice desde el sistema del álamo ahí van a estar el stock de productos eso significa que ya no se va a usar el Excel que se utilizaba el Sheets que se utilizaba donde se veían los inventarios en vivo, sino todos los inventarios van a estar desde el nuevo sistema les voy a mostrar mi pantalla, solo confirmenme si la ven bien ahí si se mira mi pantalla, confirmenme en el chat excelente entonces aquí ya tenemos la pantalla, les voy a mostrar aquí está el sistema lo importante de saber es que ahora los stocks se van a ver así, Salvador, Honduras y Guatemala ¿qué va a pasar ahora con los stocks? ¿qué pasa si no me deja ingresar un pedido? ¿por qué no me deja ingresar un pedido? si no te deja ingresar un pedido probablemente sea porque ya se acabó el stock entonces esto va a contabilizar por ejemplo, si yo ahorita ingreso un pedido de Jojim Vine, digamos ingreso un pedido de Jojim Vine actualmente esto obviamente no son promociones estos son botes entonces aquí digamos que hay una promoción dos por uno o sea, no es que hayan dos promociones sino es que hay dos botes entonces digamos que yo vengo e ingreso un producto una venta de Jojim Vine ingreso dos dos una promoción de dos botes aquí me va a aparecer cero y digamos que viene Cindy y dice voy a ingresar yo también una ya no la va a dejar porque yo la ingresé primero por decirlo así entonces esto se contabiliza en tiempo real tiene el inventario actualizado en tiempo real se va a estar ajustando a los productos que hay para que ya pueda ser mucho más funcional y aquí se va a ver el inventario de cada país ok entonces la diferencia ahora es que ya no se utiliza el Sheets de Excel sino todo va a estar centralizado acá entonces es una maravilla porque ya no tienes que usar sistema diferente de Guatemala sistema diferente de Honduras sino todo está aquí centralizado entonces ¿cómo ingresamos un pedido? ¿cuál es la diferencia? entonces vamos a ir a envíos va a ser como ingresar un pedido normal vamos a ir a envíos le vamos a dar agregar envío que una vez le vamos a agregar envío digamos vamos a crear un cliente vamos a poner Jesús agregar le vamos a poner Jesús el nombre de Jesús este de acá dirección de San Cristóbal ok vamos a poner Guatemala y no me deja vamos a poner la lupita ok entonces aquí me aparecen algunos del Salvador yo voy a poner quiero ver algo ok si pongo zona 8 por ejemplo me aparece Guatemala o sea aquí es donde empiezan las diferencias lo que tienen que tener mucho cuidado es de que no se vaya a ingresar algo con un país que no es entonces digamos que este pedido es de Jesús él está en Guatemala y está en San Cristóbal entonces en el sistema no te aparece en Poblado San Cristóbal entonces que tienes que poner zona 8 una vez pones zona 8 tienes que buscar Misco entonces pones zona 8 de Misco y seleccionas esto y ya se te llena entonces se te llena zona 8 país Guatemala departamento Guatemala municipio Misco y asesor Brian ok y en la dirección pues ya va a ir Prados de San Cristóbal entonces ya el mensajero o cargo puede ver que dice zona 8 de Misco Guatemala y luego que dice Prados de San Cristóbal y puede venir fácil a la dirección le damos guardar no se puede creer que se estén duplicados ok ya está duplicado porque ya había creado uno así para un ejemplo pero digamos que ahí ya lo tienes ok entonces lo que tienen que tener cuidado es a la hora de por ejemplo vamos a poner aquí Carlos Miguel a la hora de espérenme un segundo solo voy a cerrar WhatsApp a la hora de poner por aquí por ejemplo 50 19 64 76 ok ahí está dirección vamos a poner San Miguel San Miguel creo que es del Salvador entonces si yo vengo y le quiero dar San Miguel me va a tirar los departamentos del Salvador San Miguel ahí está Salvador por ejemplo entonces selecciono San Miguel Salvador y ahí está obviamente aquí tratemos de ser lo más específicos posibles en la dirección para que se pueda entregar el pedido a la par del árbol caído entonces digamos que así lo dejo lo doy guardar y ya me guarda operación exitosa registro creado entonces se guarda el cliente ok forma de envío le doy cargo recordemos que el local solo sirve en Guatemala no sirve en Salvador no sirve en Honduras y no sirve en ninguno de los otros países solo en Guatemala entonces le doy cargo ok listo referencia sonoría no descripción tampoco ok voy a crear un producto entonces digamos que busco Garañón o Gara porque aquí no funciona la ñ entonces Gara por ejemplo si se dan cuenta me aparece de Salvador de Honduras y de Guatemala es bien importante que si yo le vendí a alguien en Guatemala ponga GT no puedo poner por ejemplo este que es de Salvador y poner un stock de Honduras no se puede no le va a llegar y ahí dice error producto no pertenece al país del cliente entonces si es de Salvador yo tengo que poner Gara tengo que poner Garañón de Salvador ok pongo dos unidades y ya me tira ahí el precio final de venta que es de 45 dólares ya entonces es bien importante que hagan esto para que no se confundan y ingresen un pedido de que digamos que el sistema no te va a dejar igual pero digamos que te deja y te equivocaste y pones un stock de Honduras a un cliente de Salvador igual no se le va a enviar al cliente y va a hacer una devolución de tu parte entonces lo mejor es que se haga de esta manera y de igual forma cuando tú estás creando el cliente por ejemplo le vas a agregar aquí pones en poblado en la lupa aquí es lo importante poblado la lupa y aquí pones por ejemplo zona 10 y te va a salir Guatemala porque es de Guatemala o de Villanueva o de Quetzaltenango o de Huehuetenango aquí están todas las áreas que cubre cargo expreso si el cliente te pidió a un lugar y no aparece acá es que no tiene cobertura a cargo entonces no se le puede hacer el envío pero la mayoría si están acá y si pones por ejemplo San Pedro te va a aparecer El Salvador Guatemala o Honduras porque hay algo en San Pedro de Guatemala hay algo en San Pedro de Salvador y hay algo en San Pedro de Honduras entonces tú puedes poner San Pedro Sula Honduras digamos quiero que sea en San Pedro Sula Honduras y luego si es un pedido para Honduras entonces vienes y pones acá ya no sería Garañón Salvador sino sería Gara de Honduras y puede ser en Honduras hay varios hay Garañón Power Garañón Plus Garañón Plus MR pero digamos que sea Garañón Power Garañón Power vamos a ver San Miguel ah ok no lo cambié aquí sigue en Salvador voy a eliminar este vamos a ver vamos a poner Carlos Miguel este va a ser este es su número vamos a poner San Pedro Pedro Sula poblado voy a escoger San Pedro Sula a ver San Pedro Sula entonces ahí ya lo dejo le doy guardar aquí obviamente no voy a dejar esto tan específico digamos que me lo pidió en el centro de rehabilitación a la vuelta de Pizza Hot guardar ok ahora ya se quedó y ahora sí ya podría enviar este producto ahora sí ya me va a dejar con el pongo Gara que sea de HN entonces lo importante ahorita es guiarnos por estas siglas de acá en productos y también en poblados para que podamos hacer el envío correctamente entonces le doy Garañón Power y ahora ya me deja cantidad máxima no me deja porque no hay stock pero digamos si hubiera stock vamos a poner otro producto hígado y riñones HN vamos a ver 2 Spartan 2 de Spartan y aquí ya me sale 1100 y entonces ya lo único que sería es save lo voy a guardar y ya estaría ok entonces ahorita en Spartan hay como no les mostré eso pero digamos si hubieran 600 de Spartan y yo ahorita ingreso este pedido va a quedar 598 ya de una vez se quitan esos dos que acabo de mandar ahorita en este pedido y si hubiera puesto tres botes se quitan tres y si hubiera puesto solo un bote se quita uno y queda uno en el inventario entonces así es como funciona si te deja ingresar un pedido entonces es que si hay stock es que el cliente le va a llegar porque si hay inventario y así es como funciona este nuevo sistema en realidad es muy fácil es muy intuitivo lo que hay que tener mucho cuidado es de que de que se ingrese el producto del mismo país o sea si se puso empoblado algo de Guatemala el producto tiene que ser y decir GT entonces si se dan cuenta es muy sencillo es muy intuitivo en realidad esto fue muy corto pero era para enseñarles bien como es que como es que que funciona ahora no sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta no de mi parte todo ya todo está claro excelente buenísimo igual si tienen alguna duda o les quedó algo pueden consultar este video se va a subir al curso espero todos tengan acceso al curso de Facebook porque ahí se explican un montón de cosas técnicas de cómo hacer campañas y todo y también se va a subir a YouTube por si lo quieren volver a ver y consultar si tienen alguna pregunta pero es bien importante que tengamos cuidado con eso para que no suceda de que mandamos un producto a un lugar que no era o algo por el estilo igual no los va a dejar el sistema pues pero solo asegúrense que si ingresan algo en Guatemala el producto diga GT si ingresan algo en Salvador diga SV y si ingresan algo en Honduras pues diga HN y para ver los inventarios ya van a estar acá en productos en el apartado de productos si yo quiero ver el inventario de GT de Guatemala aquí lo veo veo que hay 200 pulmones hay 86 pílory 33 hígado y aquí ya está todo centralizado entonces ya no tienen que preocuparse de usar diferentes plataformas todo está centralizado acá para que lo puedan hacer y utilizar correctamente entonces yo les deseo muchos éxitos a todos bendiciones en sus ventas pero si, si, si por favor ¿Cómo obtengo acceso a ese nuevo sistema? Javier por eso me gusta que estés aquí porque haces buenas preguntas los que no tengan acceso al sistema porque obviamente se va a utilizar el sistema de Honduras entonces los que no tengan acceso a eso a ese sistema por favor mándenle un mensaje a Estuardo Gómez les voy a poner aquí en el grupo espérenme espérenme un segundo les voy a mandar acá tengo código para entrar para meter sistema en Honduras pero no esa nueva plataforma que acabas de explicar es que de plano no tenés al nuevo pero el nuevo es este ok les voy a explicar el nuevo es este acá entonces venís acá y digamos me voy a salir voy a hacer logout salir es este sistema acá que es el de Alamo entonces Smart Commerce Sistemas Brian entonces tienes que entrar con un link a este sistema les voy a mandar el link al grupo para que lo puedan acceder y los que no tengan usuario y contraseña de este nuevo sistema se lo piden a Estuardo Gómez pueden pedirle sus sistemas a él de Alamo donde se llevarán el control ok entonces ahí le ponen a él envían sus datos su correo su cuenta bancaria lo de siempre y él les va a crear ahí el sistema para que puedan acceder ¿alguna otra pregunta? qué buena noticia a mí se me alegra esa noticia porque ahí ya está todo junto no hay que mezclar alguna duda o todo claro no hay que mezclar